¡Hola! Es un gusto saludarlos a esta hora en una nueva emisión de En Vivo Noticias, la extensión informativa de Santa Marta, espacio abierto, donde la noticia merece ampliación por su importancia y beneficio que le brinda la comunidad. ¡Comencemos! A través de una rueda de prensa que se desarrolló en las instalaciones de la empresa Electricaribe, David de Marchena González, gerente de la entidad, y en compañía de Silvia Cayón Ayub, gerente de gestión social, presentaron ante los medios de la ciudad un balance general de las acciones de gestión social realizadas en Santa Marta y el departamento del Magdalena durante el primer semestre de 2018, donde se logró beneficiar a cerca de 29.000 personas con el programa Próspero Social. La noticia positiva que venimos a informar son todas las líneas de acción que venimos presentando nosotros aquí en Electricaribe por parte de la gestión social, que la gerente me acompaña aquí a mi lado, la señorita Silvia Cayón, todo su apoyo con todo este equipo de gestión social, donde nos muestran cuatro líneas, cuatro grandes líneas, que son lo que nos atañe hoy, lo que estamos mostrando hoy aquí. Estas cuatro grandes líneas las hemos venido nosotros trabajando hace varios años. Puntualmente vamos a hacer el balance de lo que hemos hecho en este año 2018 y en lo que llevamos el primer semestre, ¿cierto, Silvia? Corta primer semestre de lo que hemos hecho en el primer año. Muchos he estado yo acompañando en muchas de estas reuniones, hemos estado junto con todas estas mujeres de acá. y bueno, la idea es seguir así y que estas niñas sigan llevando este programa, porque yo digo que es la base fundamental del trato con nuestros clientes y con estas partes o municipios o regiones donde de pronto llegamos menos, tenemos menos impacto nosotros como Electricaribe, tener un impacto social positivo y que engrandezca también la sociedad, que es lo que todos queremos en este momento. Las cuatro grandes líneas son Barrios Productivos, Aprender de Energía, Deporte Medio Ambiente y Mejor Energía. Dentro de cada una de estas hay unos subítems que cada uno los voy a ir nombrando y les voy contando más o menos de qué es lo que hemos hecho acá. Tenemos la parte de Barrios Productivos, acá tenemos Formación de Líderes, que no es más que cogemos los líderes naturales que tenemos en estos barrios y los vamos potencializando para que ellos sirvan también de garantes y a la final porque nosotros de pronto queremos reunirnos con todo el barrio, pero una reunión no es productiva con más de 30 personas pidiendo cosas diferentes y hablando cosas diferentes. Entonces lo que hacemos es tomamos líderes naturales de cada uno de estos barrios, los vamos formando y potencializando para que sepan expresar y decir las cosas y así nosotros poder llevar también el mensaje claro y conciso tanto a empresas como a nosotros. Ojo, estos líderes se potencializan no solo para Electricaribe, se potencializan para cualquier actividad que hay acá y estos líderes naturales de estos barrios pues a la final serán los llamados a estar en todos estos temas de liderazgo del barrio. Terminando hasta en política, porque muchos los he visto como ediles y concejales, hasta en Ciena me ha tocado uno de estos líderes naturales también que lo están lanzando para la alcaldía. No sé si será verdad. Emprendedores comunitarios son aquellas personas que nosotros vamos a los barrios y sabemos, detectamos personas que ya tienen negocios, negocios informales en su momento y los potencializamos, les damos nociones de contabilidad, le damos nociones de inventario, de finanzas también, donde los vamos moldeando un poco, la informalidad que ellos tenían llevándole una formalidad para potencializar esto y poder sacar adelante un negocio. Esto lo hicimos hace poco en el barrio La Paz, estuvimos con 30 personas, ahí más o menos ya voy comenzando a nombrarles números de lo que hemos venido haciendo. Hicimos un despliegue también con ustedes, con los medios de comunicación. La gran mayoría, mujeres, no sé por qué, donde le potencializamos los negocios de esta gente, quedaron muy contentos, es más, pidieron un segundo curso. Y bueno, ahí estamos trabajando, y como les digo, esta es la idea, porque la idea de Electricaribe no solo es prestar servicio de energía, sino también compenetrarse, ir cerrando ese sesgo que hubo entre empresa y cliente en algún momento, y hoy decirles a todos que todos vamos juntos, todos vamos montados en el mismo carro. Este es el carro del desarrollo de nuestra región, que es la que tanto queremos y es lo que tanto queremos nosotros, que nuestra región vaya desarrollándose e ir contando con estas personas de pronto, de bajos recursos, vayan potencializándose e ir haciendo las cosas de la mano y bien. Lo otro que tenemos acá es proyectos productivos. Proyectos productivos es personas que sí no tienen ni idea de negocios, pero que tienen las ganas, tienen ese emprendedor por dentro que quieren hacer algo, que quieren comenzar a mirar opciones de negocio. Y aquí también nosotros les vamos dando las nociones de estos negocios, a ver en cuál se quieren encauzar, qué quieren hacer, cómo quieren hacer las cosas, y les vamos mostrando un poco. Entonces acá también tenemos ese ítem de barrios productivos. La parte de aprender de la energía, yo digo que es de las partes más bonitas que nosotros tenemos acá, porque con esto enseñamos a nuestros niños, que en algún momento yo dije, son los que nos mandan en estos momentos, pero nosotros hacemos lo que dicen nuestros hijos. Entonces vamos llevando a los diferentes colegios. Bueno, el primer ítem es el taller de uso de la energía, que vamos llevando nosotros a diferentes lugares, a las comunidades donde nos abren las puertas. También las vamos llevando a colegios. Es más, este es de lo que más hemos nosotros ofrecido, y le hemos dado a la gente los talleres de uso racional de la energía, que no es más que decirle a la gente cosas que de pronto ya saben, pero que con el día a día las vamos olvidando. Los cargadores conectados a las tomas de corriente, los televisores que no estamos usando, pero dejamos prendidos, bombillos prendidos en el día, que eso lo encontramos mucho acá en estos barrios de estrato 1, 2, o barrios con subnormalidad eléctrica. Entonces esa sensibilización la vamos haciendo, porque como les digo, todos sabemos que al dejar algo prendido estamos consumiendo energía, pero a veces se nos va olvidando por el día a día. Entonces lo que hacemos es volver otra vez a sensibilizar a la gente, volver a informarle cuánto vale, porque a la final yo siempre he dicho que lo que no se cuantifica no se valora. Entonces decirle cuánto vale un bombillo prendido en el día, y la plata que podríamos ahorrar con eso, cuánto vale el prender de pronto una plancha 2, 3, 4 veces al día o a la semana. Entonces todo eso lo hacemos nosotros simplemente para eso, para recordarle a las personas, porque ya lo saben, y a la final eso redunda en un bienestar, tanto para la empresa como para las personas, porque es un alivio económico que todos queremos una plata extra para otra cosa, y no para ser malgastada. De lo otro que tenemos, que también es otra parte chévere, porque también estuve ahí, es la parte de los guías de la energía. Estos guías de la energía son niños que nosotros cogemos, de los que participé fue el de Ciudad Equidad, en el colegio de Ciudad Equidad, que nos había ido muy bien nosotros, haciendo la sensibilización, con la ayuda de estas mujeres, allá la sensibilización del barrio Ciudad Equidad, y ahí tomamos el colegio de ellos mismos. Nosotros hicimos un trabajo bastante grande en Ciudad Equidad, se mejoró el recaudo, y ellos fueron los escogidos también para que en el colegio de ellos, cogimos, ¿cuántos fueron? 20 niños, 30 niños, cogimos del colegio, y los fuimos formando para que ellos fueran también multiplicadores, de este tema del uso racional de la energía. Entonces, qué chévere ver niños entre los 9 y 14 años, empapados en este tema de la energía, hablándolo con toda esa pasión, que de pronto lo hablamos nosotros por estar aquí en la empresa, pero que estos niños viéndolos así, serán los que nos van a reemplazar, mañana o pasado diría yo, en este tema de la eléctrica de la costa. Entonces, estos niños, nosotros les enseñamos todo esto, les damos estos talleres, y ellos van casa a casa, tocando, y quien los escucha, o sea, ¿quién no le abre la puerta a un niño para escucharle un cuento de esto? Nos parece muy lindo, y ahí vamos también compenetrándonos con la comunidad, la misma comunidad va haciendo, como le digo, ¿quién no le hace caso a nuestros hijos? ¿Quién no le hace caso a estos niños que hablan con esa pasión? Te voy a interrumpir ahí, David. Este programa, además, es muy valioso, porque los estudiantes que están en décimo, que tienen que hacer unos programas y unas horas de trabajo social, que en alguna época, los que lo hicimos hace algunos años, hacíamos alfabetización, o hacíamos vigías de la salud, o hacíamos otras actividades, estamos haciendo convenios con los colegios, para que ellos, en décimo grado, puedan hacer esta formación pedagógica, de uso seguro y racional de la energía, y que haga parte y les valga como su proyecto de socialización para grado. Y hay algo súper importante con los niños, y lo voy a recalcar acá, y es el tema de la seguridad, o sea, el tema de la conciencia del peligro, de manipular o de estar en relación con la energía, para que ellos aprendan a protegerse, y además aprendan a proteger a otros, porque ustedes saben que lamentablemente, por las condiciones de las conexiones eléctricas, en algunos de nuestros sectores, los niños están muy expuestos a que ocurran accidentes, y que ellos precisamente por su edad son más vulnerables, entonces tenemos como un compromiso muy fuerte, tanto que aprendan a utilizar la energía, para que sea un factor de cambio, y para que a largo plazo tengamos comunidades mucho más conscientes del tema de un servicio como la energía, y para que se protejan, y digamos que para cuidar su integridad, y la integridad de los suyos. Bueno, siguiendo aquí con el hilo de Silvia también, nos vamos con la parte de la energía en la escuela, que son niños de pronto más pequeños que estos que tomamos para las guías de la energía, y nos vamos a los colegios y mediante actividades lúdicas, recreativas, o sea, en tema de juego, le vamos mostrando a los niños todo este tema de la energía, no es para que le tengan miedo a la energía, pero sí para que le tengan respeto, para que ellos vean de pronto cable y no, pues eso le llama la atención a los niños, es más, todos nosotros cuando hemos visto a los niños pequeños, ellos tienden a meter las cosas a los enchufos, ahora más en estos barrios de pronto que no tienen enchufos, ni nada, que son los cables, entonces para que le tengan respeto a todos estos temas de la energía, y para que ellos también se cuiden y cuiden a sus hermanos, a sus padres, a todos los que ellos, se vuelven multiplicadores, como les digo yo, y esa es la idea, formar a las próximas generaciones para que tengan un uso racional de la energía y para poder seguir nosotros, pues, invirtiendo en toda la gente, en los niños y en la conciencia de las personas. Otra de las partes que tenemos es las emisoras comunitarias, aquí a muchas emisoras hemos ido de ustedes, donde nos han abierto las puertas y nos han dado la oportunidad de ir hablando de lo que hemos venido haciendo, agradecemos eso y no son más que informar esto que le estamos diciendo hoy aquí en esta rueda de prensa, informarlo en cada una de esas emisoras, conversar con la gente, ver qué es lo que están sintiendo, porque yo digo que ese es el mejor termómetro que nosotros tenemos, la interactuación con las personas, que queremos hacerlo de pronto mucho más masivo, qué más masivo que la radio para hacer esto. Y como les digo, ahí abrimos micrófonos, no es que nosotros hablamos aquí como loritos y que nadie pregunte, sino que abrimos micrófonos, recibimos feedback de la gente y tratamos de darle respuestas y de conversar con ellos. Otro de los puntos acá, tratar en la parte de mejor energía, que son las mesas de trabajo, que también he estado en bastantes de ellas, como ustedes se dan cuenta, a mí es una persona que me encanta andar en la calle, y a mí la oficina no sé por qué me pica tanto. Entonces, me gusta estar con la comunidad, como les contaba, me gusta escucharlos a ellos y de primera mano que me cuenten qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pasando, cuáles son los problemas que tienen, y hasta donde nosotros nos da el presupuesto solucionar todo esto. Entonces, hemos tenido mesas de trabajo, no solo en Santa Marta, nos hemos ido a diferentes municipios del Magdalena, hace poco estuvimos en el municipio de Plato, Aracataca, Fundación, en Zona, hemos estado en diferentes lugares, hablando directamente con la comunidad, con estos barrios de estrato 1, 2, y con subnormalidad eléctrica, que yo digo que son los que tienen más carencias en la parte eléctrica, entonces aquí vamos pues un poco también, compenetrándonos con ellos, y llegándoles un poco a ellos en la parte social, y mejorando, como les digo, hasta donde se pueda. La parte de socialización de proyectos, la parte de socialización de proyectos, no es más que entrar antes, de que entren los barrios estos, con subnormalidad eléctrica, ellos son normalizados, son normalizados por parte del Ministerio de la CRE, y cuando ellos van a entrar, a la nueva red normalizada, por decirlo así, son los PRONES, que son los proyectos de normalización eléctrica, cuando ellos van a entrar, pues a ellos se les hace una sensibilización también, porque van a pasar de una energía comunitaria, que de pronto no costaba, tanto como de pronto si te cuesta, cuando te ponen un medidor, que ya tú sabes lo que te debes consumir, entonces ahí también se les hace una sensibilización, a estas personas, para decirles, hey, tienen que comenzar a ahorrar energía, ya el impacto es diferente, ya aquí no es entre todos, el distribuido comunitario, sino ya vas para cada uno, entonces para que la gente sea racional, también en el tema del consumo de energía, esa es la parte de socialización de proyectos, y la parte que más me gusta, que la dejo de última, que es la de deporte y medio ambiente, acá estamos con la parte, bueno, siembra de árboles, eso lo hemos visto en otros departamentos, de nuestra empresa, me parece súper lindo este tema, la parte de siembra de árboles, la escuela de béisbol, que es la que más me encanta a mí, por esos pelados, también verlos con esa fuerza que llega, como yo hablaba, hace 15 días, tuvimos un juego de béisbol, aquí con los niños, de nuestra escuela de béisbol, los cuales les dimos dotaciones, les dimos tenis, no sé qué, yo fui con mi familia hasta este juego, y ver esos niños con esa energía, a las 8, 9 de la mañana, niños que muchas veces hasta sin desayunar, fueron hasta allá, pero con esa energía, esas ganas de salir al campo, muchos de nosotros diciendo, no, que es sol, y ellos diciendo, pero cuando vamos a jugar, cuando vamos a ir al campo, eso le llena a uno el corazón, le llena a uno de felicidad, y le da ganas a uno de seguir trabajando, y haciendo más cosas por estos niños, hemos estado también haciendo constantemente recogidas, para ayudar a estos niños, temas de zapatos, y eso, en eso estamos ahora puntualmente, y bueno, la idea es seguir, seguir trabajando con ellos, aquí tenemos con el barrio Nacho Vive, tenemos barrio Santa Ana, ahí hemos ido trabajando de la mano con la comunidad, y bueno, la idea como les digo, es seguir sembrando esa semillita, porque todos estos niños, mañana o pasado, serán los multiplicadores, de todos estos beneficios, y serán los líderes del mañana, como yo les digo, ya hoy ustedes son unos campeones, ustedes hoy están haciendo una cosa diferente, mañana lo que simplemente serán, es reconocidos a nivel mundial, y ojalá y se acuerden de nosotros, en ese momento, pero bueno, ellos me miran así, como diciendo, usted más de qué me estará hablando, el tema de que lo que está cerrando, lo que está cerrando, sí, lo sacamos de su entorno, del día a día, de lo normal, porque son muchos niños de estos, lo que están en esta zona, es quién esperando mañana o pasado, montarse en una moto, e ir a trabajar, no, la idea aquí, es mostrarles otra parte del mundo, mostrarles otra forma, de hacer las cosas, y claro, metiéndolos, metiéndolos en una rutina diferente, porque después de que uno se monta, en el tema este del deporte, uno se monta ya en otro bus diferente, ya uno ve la vida diferente, y no es sentado en una esquina, en la noche a ver qué haces, sino acostarte temprano, porque al otro día te tienes que levantar a entrenar, entonces eso es de las partes bonitas, y como les digo, esto también llena de mucha energía, estos niños tienen una energía, pero son unos voladores, esos pequeñitos, ellos me recargan a mí, yo no los recargo a ellos, y la otra parte que tenemos acá, que es la que, la vamos a hacer también, la tenemos aquí programada, además estábamos hablando con Silvia, afuera esto, que es llena de luz tu hogar, que no es más que cambiar, esos bombillos incandescentes, que nosotros vemos, si nosotros viajamos, cada vez que vemos por Pueblo Viejo, esos bombillos prendidos todo el día, son bombillos incandescentes de 100 vatios, yo creo que eso ya ni lo venden en los supermercados, yo no sé de dónde los sacan ellos, de dónde los traen, la idea es ir cambiando, todos esos bombillos incandescentes de 100 vatios, por bombillos ahorradores de 15 vatios, ahí solamente nos ahorramos 85 vatios, con un bombillo de esos, que pasa prendido todo el día, entonces eso también es un ahorro, como para las personas y su bolsillo, y también es un uso eficiente y racional de energía, entonces aquí es un gana-gana por todos lados, no como muchos dicen a veces, que es que eléctrica aribe, no le interesa que ahorre, sino que consuma más, no, a nosotros también nos interesa, el uso racional y eficiente de la energía, porque a la final eso es un recurso, y los recursos hay que cuidarlos, porque todos vivimos en el mismo mundo, y mañana con dinero no comeremos, pero con los recursos que nos quedan, y si les damos buen uso, aquí tendremos mundo para rato y para todos, porque todos tenemos hijos, y yo sé que a este mundo le debemos dejar algo bueno a ellos, y de parte de nosotros corresponde eso, entonces más o menos en números, también para ir cerrando, también esta rueda de prensa, les voy contando, en uso responsable de la energía, como les decía, hemos impactado más de 6500 personas, emisoras comunitarias, hemos visitado 7, Katia, yo creo que podemos también ampliar esto, y cada vez que vayamos a los municipios, también pedirles entradas, para hablar con la gente, y poder llegar a más personas, guías de la energía, entre estudiantes y adultos, hemos impactado más de 11300 personas, mejor energía, en la parte de socialización de proyectos, más de 10800 personas, mesas de trabajo, hemos tenido, yo creo que más de 11 Katia, porque nosotros a veces estamos en un lado, y se nos forman esas mesas así de imprevisto, digamos que programadas, sí, programadas, hechas, y con los líderes, pero a nosotros donde llegamos, pero espontáneas muchas más, se nos forman mesas de trabajo a cada rato, y con todo el gusto las atendemos, emprendedores comunitarios, los 30 que estuvimos ahorita en el barrio La Paz, y nuestra super escuela de béisbol, donde están los gigantes de nuestra empresa, 170 niños impactados, todo esto hecho con un presupuesto alrededor, que Silvio me mira, de los más o menos 200 millones de pesos, porque todo esto cuesta dinero a la empresa, pero lo hacemos con el mayor de los gustos, y como les digo, esto es sembrar la semillita, para que mañana pesado, vivamos en un mejor mundo, podamos tener desarrollo social, en nuestra linda costa atlántica, y más aún, en nuestra región, en el departamento del Magdalena. Los programas de gestión social, se vienen desarrollando, muchos de ellos, hace muchísimos años, los talleres de la energía, y las socializaciones, las venimos desarrollando, como parte de apoyo al tema operativo, desde hace 12 años, desde que arrancó la intervención, y en la búsqueda de encontrar, una iniciativa, o una estructura, que le diera un aporte real, a las comunidades, desde el punto de vista de productividad, y de comunicación, y de educación, se desarrolló el programa Próspero Social, que es el programa con el que estamos interviniendo, de la manera de integrar las comunidades. Empezamos con un proceso, de investigación y de estrategia, de cuáles serían los programas, definimos unos puntuales, hicimos unas pruebas pilotos, y ya lo que estamos desarrollando hoy, en las comunidades, son programas, que ya fueron medidos, probados, y que sabemos que tienen un impacto, real, positivo, en las comunidades. Que ellos mismos lo pidieron también. Además, o sea, lo hemos trabajado a cuatro manos, y por eso los líderes, y las comunidades, son fundamentales, en el desarrollo del proceso, y pues bueno, ustedes entenderán, que en la situación en la que estamos, como compañía, los presupuestos que se invierten, tenemos que garantizar, que sean bien invertidos. Entonces, ya hoy, y precisamente por eso, lo estamos presentando formalmente hoy, podemos mostrar, una línea de trabajo, una estructura, de inversión, y de intervención social, que ya está medida, que ya está aprobada, y que estamos desarrollando, con éxito, en las comunidades, de la región Caribe colombiana. Como decía David, en el Magdalena, se han desarrollado, algunos de los proyectos, de las líneas, antes de terminar el año, debemos haberlos desarrollado todos, porque la idea, es que la intervención, sea integral, y que se hayan desarrollado, por lo menos, una actividad, de cada una de las líneas, dentro del departamento, y pues digamos, que a futuro, la intención, es ir creciendo, esa intervención. Dos cosas, muy importantes, dentro del proceso, el tema, o el capítulo educativo, que es todo lo que tiene, está dentro de la línea, aprender de energía, hace poco, el presidente estuvo en San Jacinto, y hablaba, cuando hablaba de Electricaribe, hablaba de la importancia, de la pedagogía, con relación al tema, del uso, del servicio de energía, por el tema, de ser conscientes, del recurso, como tal, y del ahorro, estamos a puertas, de un fenómeno del niño, y como esto, hay una cantidad, de cosas que influyen, entonces digamos, que el tema, de generar conciencia, a nuestra generación, lo que se pueda, y a las generaciones, que vienen, que digamos, que es en quienes más confiamos, y en quienes vamos a entregar, la batuta eventualmente, con relación al uso del servicio, y dos, todo el tema, de intervención, en comunidades, y de trabajo con ellas, para que tengan opciones, de ser más productivas, de autosostenerse, y de ser conscientes, de usar la energía, que pueden pagar, como decía David, no nos interesa, un consumo, alto de energía, nosotros preferimos, que la factura disminuya, para que la persona, que la va a pagar, tenga la capacidad, de pagarla, o sea, que haya una conciencia, de yo consumo, hasta donde puedo pagar, y así digamos, que ese es el ideal, para la compañía, porque cuando tú consumas, más de lo que puedes pagar, no pagas, y ahí arranca el círculo vicioso, entonces estás, siendo muy costoso, en consumo, nosotros estamos, teniendo que pagar, una energía que consumiste, pero tú no la pagas, entonces ahí arranca el rollo, entonces un poquito, el compromiso que tenemos, es ese, realmente pues, voy a aprovechar, que estoy aquí, para echarle flores, a su gerente, porque es un gerente, bien intenso, además muy comprometido, con el tema, del desarrollo social, el propósito, para la próxima vigencia, de la empresa, electricaribe, es seguir impactando, más en la parte social, y de paso, impulsar el deporte base, en las zonas más apartadas, de la región caribe, noticia en detalle, completa, descentralizada, que registramos, a esta hora, de esta forma, hemos llegado, al final de en vivo noticias, la invitación, es para que nos acompañen, en una nueva emisión, yo soy Juan Carlos, Olivero Sandoval, agradecidos, por su atención, A N um. 1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-3-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-2-1-1-1-2-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.